En estos días en los que el calor aprieta y de qué forma en la localidad jenense de Alcaudete no se para de trabajar en las diferentes empresas del dulce navideño y sobre todo del maltecado. El objetivo es tenerlo todo preparado para que en los lineales de los grandes supermercados la mercancía esté dispuesta y preparada a partir de finales de septiembre. Por eso la plantilla de esta fábrica de Alcaudete ya tiene 90 personas trabajando y posiblemente en agosto o septiembre estén a tres turnos para cumplir con la importante cartera de pedidos que tienen este año. Las exportaciones son las responsables de que la producción se haya tenido que aumentar un 20%. Este año vamos a lanzar tres surtidos nuevos, tres bandejas de surtidos nuevas, una de harinado, otra de bombones, de chocolate y otra de mazapanes. Este año van a producir más de un millón y medio de kilos de todo tipo de dulces navideños, principalmente chocolates y más de 30 países de todo el mundo se van a comer estas navidades un mantecado o un dulce hecho en Alcaudete, aquí en la provincia de Jaén.